Nutrix, Full, Salud, Natural. Cuando una tos puede ser señal de cáncer de pulmón. Detectarlo a tiempo es la clave. El cáncer de pulmón acaba con aproximadamente 1.7 millones de personas anualmente, siendo este el más mortífero de todos los tipos de cáncer, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. No obstante, en muchas ocasiones se ignoran los síntomas de esta enfermedad en el cuerpo, que podrían proporcionar un diagnóstico precoz, incrementando las posibilidades de vivir. Dos señales que no deben desatenderse. 1. Si posees una tos que dura tres semanas o más. 2. Si te quedas sin aire haciendo tareas habituales. Un estudio llevado a cabo por la Organización No Gubernamental Cáncer concluyó que las personas tiene poca conciencia de que una tos persistente puede ser sospecha de cáncer de pulmón. Diagnosticar la enfermedad en una etapa temprana sube las posibilidades de supervivencia en el paciente. Los expertos recomiendan prevenir las causas del cáncer del pulmón, principalmente el tabaco. Este provoca 9 de cada 10 casos de la enfermedad. Gracias por visitar mi canal. Compártelo. No olvides suscribirte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.